Hola a todos amigos y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Shalinar Un atacante de fuego que ahora mismo no se puede conseguir de ninguna manera en ningún evento y tal Pero supongo que en algún futuro lo pondrán de nuevo disponible Y es una de las reviews que teníamos pendiente y que por parte de varios suscriptores no paraban aquí de pedírmela Como siempre he seleccionado comentarios de las anteriores reviews y vídeos Y Dani Alejandro y Mr Pendragon parece que estaban haciendo aquí una carrera De a ver quien me pide más veces la review de Shalinar Llevaban ya más de una semana pidiéndomela Y me he puesto a mirar entre mis reviews y tal Y es verdad que todavía no le había dedicado ningún vídeo individual a este monstruo Además el único vídeo en el que tengo que aparecer es un reto ya antiguo Donde Shalinar no estaba nerfeada ya que este monstruo realmente recibió hace poco un nerfeo indirecto Pero bueno, lo recibió Así que vamos a hablar un poquito de ese tema y a utilizarlo como siempre en PvP Así que bueno, un saludito y una bendición para Dani Alejandro y Mr Pendragon Muchas gracias por los comentarios Y ya sabéis, me podéis poner utilizando el hashtag y migboreview Cual queréis que sea el siguiente monstruo que aparezca en uno de los vídeos de combates PvP Y bueno, pues yendo ya al tema de Shalinar Decir que como ya he mencionado es un atacante de fuego Tiene unas estadísticas bastante buenas Aunque tengo que decir que ahora mismo de nuevo tengo el templo de runas activado Por lo cual no toméis esto como sus estadísticas a nivel 100 Ya que el numerito en blanco está aumentado Porque el templo de runas tiene un bug visual Y pues esto sale así aumentado, ¿no? Pero vamos, si no recuerdo mal creo que tiene 3465 de velocidad Y de fuerza tenía una fuerza medianamente buena No sé exactamente la cifra pero bueno, da un poco igual En cuanto a las runas que utilizar con este monstruo Yo diría que siempre una o dos runas de fuerza y luego velocidad grupal Y muy importante, intentar hacer testeos con una runa de nivel 4, de nivel 5, de nivel 6 A ver cuánto daño tenéis Porque este monstruo es de hacer un combo Y lo suyo sería intentar matar en ese combo Así que si veis que con dos runas de nivel 4 os quedáis cortos Ponerle unas runas de un nivel un poco más alto O tres runas de fuerza o lo que queráis Yo tres runas de fuerza de esta forma lo veo un poco burrada Porque os quedáis un poco también sin bastante velocidad grupal Así que le he puesto dos de nivel 4 Es bastante probable que nos quedemos sin daño Bueno, luego en cuanto a la pasiva tenemos inmunidad al aturdimiento Y en cuanto a las habilidades tenemos Lo primero, debilidad pílica más quemadura en un grupal que no tiene daño Por lo cual tened en cuenta que este grupal no golpea Cosa que vamos a tener en cuenta para luego equiparle las reliquias Este ataque está básicamente pensado para hacer el combo Como va a quemar y de hacer debilidad pílica a los enemigos Tenéis en cuenta que la quemadura normalmente creo que quita un 15% ¿Verdad? Ahora mismo no me acuerdo si era un 15 o un 20 Diría que la quemadura es un 15% de vida todos los turnos Son tres turnos Pues con debilidad pílica va a aumentarse ese daño en un 50% Porque os recuerdo que quemadura cambiaron Que ahora es un efecto de tipo fuego Todos los efectos de tortura están asociados a un elemento concreto Así que pasa de un 15 a ser pues multiplicado por 1,5 Sería la mitad de 15 son 7,5 Pues 22,5 Vamos que este ataque no quita vida Pero le va a quitar a todos los turnos al enemigo 22,5% de vida Que es bastante Aunque tened en cuenta que son dos efectos Que contra endurecidos, duros, artefactos, valuartes Pues vamos a tener complicado de meterlo Luego tenemos tormenta de fuego Que es un grupal no muy alto Pero es un grupal de fuego Que también se ve afectado por la debilidad pílica Por lo cual la idea de Shalinar es la de meter primero Quemadura y debilidad pílica Y luego meter tormenta de fuego Pero antes de eso metemos fuego interior Que es un ataque tipo Gritty Dragon Nos damos un turno extra a nosotros mismos Y nos da daño doble durante dos turnos Esto además nos permite hacer dos especies de combo Uno que sería con daño en bucle Que sería dándonos dos turnos extra Ya que esto como es un ataque a ti mismo Si tienes daño en bucle lo tiras Te da otro turno extra porque se vuelve a tirar el ataque Y atacas dos veces seguidas Y la idea sería con fuego interior Que nos ha dado dos turnos extra Es hacer primero corrupción abrasadora Y después tormenta de fuego Por lo tanto en el primer turno estaríamos haciendo El daño que tenga tormenta de fuego Multiplicado por dos Y luego multiplicado por 1,5 Que es la debilidad pílica Lo que en total sería lo mismo que un triple daño Por dos y por 1,5 es lo mismo que por tres Vale, entonces eso por una parte Si no tenemos daño en bucle Pues entonces el combo sería Primero meter corrupción abrasadora Luego meter fuego interior Y luego tormenta de fuego O sea, primero metemos la quemadura y debilidad pílica Y ya luego el daño doble junto a su grupal No me acuerdo de cuánto era el grupal este exactamente Ahora lo veremos en PvP Y hacemos cálculo de qué tan fuerte Pues es este monstruo en un primer o segundo turno Y luego por último tenemos Perfora fuegos Otra habilidad de tipo fuego Por lo cual de nuevo se ve beneficiado por debilidad pílica Tiene 0 turnos de cooldown Y el daño es medianamente bueno Si no recuerdo mal su daño era de 60 o 65 Así que este monstruo en general General es bastante bueno De hecho es uno de los monstruos Que la gente se solía rankear mucho en fuego Ahora es verdad que a lo mejor hay cosas mejores Pero en su momento cuando salió este monstruo era increíblemente bueno Y el nerfeo que he mencionado antes ¿De dónde viene? Pues no estoy 100% seguro Pero si no recuerdo mal Me parece que este monstruo antes tenía lava pegajosa Que multiplicaba por 1,8 Lo cambiaron De hecho ya no hay lava pegajosa en el juego Que yo recuerdo Y si lo hay Es porque se les ha olvidado a Social Point quitarlo Porque es un efecto que iban a borrar Y en su lugar metían debilidad pílica Que es básicamente el estándar para todos los monstruos Que multiplica por 1,5 No por 1,8 Entonces ahí pues le bajó el daño de salinar un 30% Aún así creo que sigue siendo un monstruo bastante potente Y luego por último en su habilidad especial Tenemos estampida infernal Que sería un pedazo de daño aquí a todos los enemigos También de tipo fuego Así que ojo cuidado Que si nos sale la habilidad especial Y triplicamos su daño con fuego interior Más corrupción abrasadora Podemos llegar a quitar un montón Luego en cuanto a reliquias Se le puede equipar espada y báculo En espada es muy recomendable Yo creo que la espada de Hakuga Otra cosa realmente no le pega Porque esto le va a dar un daño extra A la hora de hacer el combo Si no voy a probar a meterle la espada de Solaris Pero me da la sensación de que va a ir tremendamente mal Primero porque como he dicho antes Su primer grupal no golpea Y ahí esta espada se activa tras golpear Así que no se activaría en el primer grupal Y en el segundo Teniendo el triple daño entre comillas Dudo que no le quitemos la mitad de vida Por lo cual la espada de Solaris es probable Que no se active en ningún caso Pero bueno la voy a equipar A ver que es lo que pasa Y si no la quito en el siguiente combate Y en cuanto a báculo Yo equiparía el báculo de sacrificio Pero de nuevo hay que tener en cuenta Que esto se activa cuando golpeas Y el primer grupal no golpea Así que solamente se activaría Cuando hagas el grupal de matar Si esto no te convence Pues si tienes siempre el báculo energizante Que está muy bien O el callado de Atlantis Que sería la mejora que yo no tengo Y si no el báculo de venganza También va muy bien Que quita energía cuando te golpean Voy a meter el báculo de sacrificio También para enseñar el tema de los golpeos Y pues dicho esto El primer equipo que vamos a utilizar para el PvP Es el siguiente Tenemos a Rocigón de soporte El cual da turno extra A cualquiera de nuestros compañeros La idea va a ser darle ese turno extra A Shalinar Para que luego haga el doble daño Y el grupal fuerte Y hagamos su combo realmente En realidad en un turno En vez de dos Y luego tenemos de control La Passions Cyber Por poner ahí un control Casi cualquiera Entonces primer combate Vamos a ir contra uno que veo facilito Que es Ahmad Ali Rafa Guchar Vamos a ir contra este señor Que creo que vamos a poder Ganarle sin problemas Vale Tiene Tiene runas de nivel bajo y tal Ataco yo primero Y después Gretchen Así que le voy a hacer hacer O sea Vamos a activarle las recuperaciones Vale De momento ha recargado Aquí hay un error Y bueno un error Que ataca a Rocigón antes Porque tengo 10 niveles más Que Shalinar Lo normal sería que Shalinar Atacara antes Pero bueno La verdad es que me da igual Porque la idea va a ser Darle un turno extra Y que ya luego haga Lo que tenga que hacer En este caso Vale Vamos a darle un turno extra Recordar que Rocigón Elimina los efectos negativos Y positivos Al hacer esto Pero como Shalinar El único positivo que tiene Es el fuego interior Y es lo último que haces Pues me va a dar un poco igual No activar nunca Fuego interior de primeras Antes de hacer Corrupción abrasadora Porque esto no quita vida Por lo cual es una tontería De momento Metemos corrupción abrasadora Metemos aquí esto Como veis Ha quitado 10 mil y pico En Skrash Warrior La quemadura llega a quitar un montón Gracias a la debilidad espírita Y en este caso Ha fallado en Stake Que es un pequeño problema Así que Podemos intentar meterle Algún efecto más de tortura Como nanovirus, ceguera total O lo que sea Le voy a meter bacteriófagos Y pues ahora llega el turno De Shalinar Y ya de momento Vemos que Perfora fuego Que es un individual de 60 Sale aquí el daño potenciado Por ejemplo a Stake Le quitamos 15.498 Pero a los otros Que tienen la debilidad pílica Le quitamos 23.000 Y en el caso del grupal Pasa de 7.749 A 11.623 Si ahora hacemos fuego interior Que es la idea Nos duplicamos el daño Además durante dos turnos Por lo cual luego podemos aprovecharlo Para hacer un individual Y ahora mismo quitamos 30 de daño Multiplicado por 3 Que sería 90 Menos a Stake Que no le quitamos tanto ¿Vale? Vamos, de hecho Si alguno dice que no Que esto no es triple de daño Lo que sea Los cálculos eran muy fácil ¿Cuánto quitábamos al principio? Creo que era 7.000 y pico, ¿no? 7.000 y pico por 3 Es los 23.000 que salen ahí Así que hacemos tormenta de fuego No tenemos precisión Por lo cual puede fallar Pero en este caso Hemos tenido buena suerte Se ha activado también La espada de Solaris Porque a Stake No le hemos quitado A mitad de vida Pero hubiera sido Lo suyo Creo que una espada de Kakugan Que en mi caso además La tengo a más nivel Y pues bueno No hemos conseguido matar a todos Pero vamos Si nos dedicamos ahora A recargar realmente Los enemigos ya A base de efectos negativos Casi que se mueren Lo que pasa es que Stake Igualmente Oh mira, el ataque especial Stake no se muere El ataque especial por cierto Es de 70% de daño Así que si hacemos El ataque especial Con todo este combo completo Sería 7 por 3 21 210 210 de daño Es un pedazo de daño Vamos, de hecho 90 en un solo turno Que se puede llegar a hacer Es un montonazo Así que mi resumen Es que Salinar Es un monstruo Muy muy bueno Y muy potente El tema de que le hayan quitado Las vapegas cosas Que creo recordar que lo tenía A lo mejor me estoy confundiendo Y no tenía nunca Las vapegas cosas Pero vamos Ese tema me parece que No le perjudica tanto Sigue siendo un monstruo muy bueno Ahora voy a quitar La espada de Solaris Voy a meter la de Kakugan Que creo que va a ir mejor La anterior O sea, antes se ha Se ha usado la de Solaris Casi sin querer Porque estaba Un Stake con mucha, mucha vida Pero lo normal es que no se active Y ahora De todas formas Si no tenéis la de Kakugan Y si tenéis la de Solaris Equipar la de Solaris Que mejor que nada es Ahora vamos a usar a Timerion Para el combo que os he dicho ¿Vale? O sea, el... No sé por qué iba a decir Shork No, el Rosigón Ya no nos vale para nada por aquí Así que lo voy a quitar del equipo Voy a meter cualquier otro Que tenga velocidad grupal A ver aquí Que soporte se me ocurre Ingenica por ejemplo Hace tiempo que no la utilizo ¿Vale? Metemos a Ingenica Y Timerion Y vamos ahora con el combo De daño en bucle Esto lo podéis hacer realmente Con cualquier monstruo Que tenga daño en bucle Pero bueno A mí me apetece utilizarlo con Timerion En un combate bastante fácil Tengo que decir Hoy parece que los combates Son más fáciles de la cuenta Pero bueno Pues viendo que hasta coyo Tantas veces primero Voy a hacer recuperaciones activadas Voy a hacer detención temporal Yo que sé Nishenpet por si acaso Y ahora hago daño en bucle ¿Vale? Ya tenemos daño en bucle Nishenpet está parado Con Ingenica Realmente no voy a hacer nada Por aquí todos recargan Vale Y ahora llega el turno de Chalinar Si tenemos daño en bucle Ya sea de Timerion De Gretchen Que creo que también lo da Y por ahí algún que otro monstruo La idea es hacer fuego interior Hacemos fuego interior Y ahora esto Se va a ejecutar dos veces Porque en fin Es un ataque a sí mismo Así que se hace dos veces Y ahora tenemos dos turnos extras Aquí la idea es aprovecharlo Para meter primero Corrupción abrasadora Rezamos para que no falle Que en este caso no ha fallado Y ahora ya del tirón Hacemos esto Y básicamente En el primer turno De Chalinar Estamos haciendo ese grupal de 90 Que es una burrada Porque además estamos quemando a los enemigos Es que me parece muy muy buen monstruo Y además se activa la espada de Kakugan Por lo cual A tomar por culo todos los monstruos Y lo que tenemos son Dos runas de nivel 4 Es cierto que el Timerion Está al 130 y tal Pero bueno El Timerion lo único que lo he utilizado Es para parar los enemigos Y hacer daño en bucle Si lo tenéis a más nivel bajo Evidentemente No ataca tantas veces Y a lo mejor No podéis hacer las dos cosas a la vez Tenéis que usar detención temporal Y daño en bucle Por lo cual Solamente podéis parar A un enemigo Pero si os ponéis un soporte Que tenga daño en bucle Y otro monstruo de control Que para a los enemigos Podéis hacer un combo muy bueno Porque además Bueno el Timerion lo que pasa Es que es más lento Que esa línea Si no me equivoco Así que tiene que ir con velocidad individual Pero la verdad es que podéis hacer combos de ese estilo Con otros monstruos Y yo creo que Es un combo muy muy potente Si no Pues toca esperar dos turnos Así que viendo que nos han salido Dos combates bastante fáciles Voy a cambiar de equipo Yo que sé Ingenica casi que la puedo dejar Pero voy a escoger otra cosa Porque a ver Timerion es muy fácil Para los combates que hay ahora Y así de nivel No sé Es que ni pias no sé Ni pias no me convence mucho Lumona La tengo también full velocidad individual Carampus lo utilicé el otro día Giltre no me convence Y Tiender ya lo he utilizado muchas veces Brontes Brontes no lo utilizo muy a menudo Igual me van a reventar el culo Creo yo Debería de cambiar a Ingenica Y meter otro soporte diferente Que tenga algo para parar en enemigos No sé si tendré Algún control con velocidad grupal Porque tampoco es que tenga yo A ver Tengo muchos monstruos Pero no en plan de soporte Soporte tengo poquita cosa Y mismo creo que también Es que después me dice Siempre utilizar los mismos monstruos Pero es que tampoco tengo mucho donde elegir Tampoco tengo mucho aquí con velocidad grupal Que me sirva Porque Sara por ahí Es verdad que no la utilizo mucho Mira White Walker Tiene una velocidad individual Que me raya un poco Pero bueno A ver que es lo que puedo hacer con este equipo Ahora verás tú Que me van a pegar la paliza del año Y no voy a poder hacer nada Vale Pues vamos a ir contra Stargather123 Tiene a Baba Yaga Y Migboy Y Intec Y miedo me da Porque me parece que no voy a poder A llegar ni a atacar Pero bueno De hecho A tomar por culo Tiene runas de nivel bastante alto Y ataca primero Así que amigos Hasta aquí la review de Shalinar Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Nada pero vamos Vamos a durar No hay menos Toma ahí Secuestra dos forestales Para todo el mundo Y esto es lo que pasa Cuando dejo de utilizar Un monstruo de control muy bueno Y escojo Otro diferente A tomar por culo Vale pues Joder tío Es que es increíble A lo mejor si hubiera puesto Un soporte Que me dé más velocidad grupal Atacaba yo primero Y podría haber hecho algo Pero sin ver las runas del enemigo Así a ciegas Está muy jodido Que pueda hacer nada Y bueno pues realmente No hay mucho más que enseñar De Shalinar Lo voy a utilizar un poco En el mapa de aventuras Porque ese último combate Como que me ha sabido a poco Además con el mismo equipo Que había seleccionado en PvP Pero vamos Mira aquí por ejemplo Tenemos a Wild Walker Que da daño doble Podríamos darle daño doble Tal cual Pero bueno evidentemente Ya que lo hace Shalinar De por sí Lo suyo es ponerse un soporte Que no de daño doble Que de otra cosa Si queréis podéis poner Incluso un soporte Que le potenciar de daño Para potenciar aún más A Shalinar O precisión incluso Para que no falle O un control que es de guardia baja Combos hay un montón Pero no convéis A Shalinar Con un atacante Que dé Daño doble Porque es tontería Si ya se lo da ella Y además con turno extra Para que vas a gastar Un turno de otro monstruo En hacer algo Que ya de por sí Iba a hacer de gratis Así que bueno Por aquí puedo recargar Ya con estos dos monstruos Pero en el mismo O sea metéis primero Quemadura y debilidad pílica Y luego A tomar por saco Todo el mundo Con la tonalimenta de fuego Además si tenéis Unas espadas de Skakugan Y tal Le da el empujón ahí de daño Ahí se activa también El báculo de sacrificio Como digo No se activa antes Porque La verdad es que podemos recargar Mira en este caso No se ha muerto Porque esta señora Ha esquivado la debilidad pílica Y es por eso que también Ha sobrevivido Pero vamos Si no hubiera esquivado La debilidad pílica Primero que estaba muerta Ya de por sí Y segundo que si no La quemadura La hubiera matado Coño que hay un Que hay una segunda oleada Vale no me había dado cuenta de eso Igualmente no creo que tenga Mucho problema por aquí Decir que el daño doble Como dura dos turnos De salinar Habéis visto ya el combo De daño bucle y tal Si no durara dos turnos Tendréis un problema Porque no se puede hacer ese combo Pero como sí que dura Pues sin problema Aquí por ejemplo Me ha salido el ataque especial Podemos hacerlo sin nada en concreto Esto igualmente quita bastante Quema a los enemigos Así que en general Yo la verdad que no tengo Casi casi ninguna queja De salinar Lo único Decir que cuidado Porque su combo no tiene precisión Y en este caso Ha ido todo muy muy bien Y no me ha fallado Absolutamente nada Pero no sería raro Que así de repente Coges a salinar En el momento Justo cuando tienes ese triple Le daño y dices tú Oh madre mía Mata a todos los enemigos De un golpe Y justo cuando vas a pegarlo Te falla en el más importante Y te pega en una paliza Así que Monstruos quizás como Alcanine Que pueden activar Las recuperaciones de los rivales Mientras meten guardia baja O soportes que den precisión Y tal Durante varios turnos Pueden ir muy bien con salinar De hecho ya para terminar este vídeo Podemos Meternos en otro nivel Pero yo que sé 427 Y poner algún soporte Y migbo Ya sé que migbo lo utilizo mucho Pero es el que me sé de memoria Que sé que tiene precisión y potenciado Y no sé cuántos turnos Pero me parece que son varios Entonces como digo Algo de este estilo Podría ayudar bastante a salinar Metemos te salud y te bendigo La precisión dura dos turnos Y el potenciado tres Eso hay que tener también en cuenta Cuántos turnos dura Porque la precisión aquí No nos va a durar suficiente Para el tormenta de fuego Aún así Como tenemos potenciado de daño En este caso podemos hacer directamente Fuego interior Ahora tenemos ese más 200% de daño Que es un por tres Tenemos la precisión Y podemos meter del tirón La tormenta de fuego Es decir El combo Quita ahora mismo exactamente lo mismo Pero no hemos utilizado debilidad pírica Sería otra variante diferente Como veis el daño sigue siendo muy alto Y En este caso es más seguro de utilizar Porque Tenemos esa precisión extra Lo único que la quemadura No va a quitar tanto Si el potenciado y la precisión Ambas cosas duraran tres turnos Se podría hacer Pero si no Al final la precisión Cuando vas a meter el golpe fuerte Lo has perdido Y es por eso que he decidido Hacer el daño doble Tal cual Así que bueno Dicho esto Poco más que comentar sobre Charlyon Si tenéis alguna duda sobre el monstruo Y os puedo ayudar por los comentarios Pues ya sabéis Me podéis escribir la duda Y lo que sea Ponerme con el hashtag Y migborreview Cual queráis que sea el siguiente monstruo Con el que haga combates PvP Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!